Hola, me llamo Marielena Espinosa Plutín y voy a recitar un poema de Carilda Oliver Labra, muy apropiado para la ocasión. No se asusten, no se asusten si uso algún cometa mágico, si colecciono perros en la acera, si dulcemente me arranco el caos de mi entraña. No se asusten, estoy sin tiempo para tumbas, ardo y me corono un naipe. No se asusten por nada, simplemente recibo un heliotropo.